¡Ganó Brasil! ¡Qué bolazo! Y jugará la semifinal con Alemania. Polémica por el arbitraje con Colombia. Neymar lesionado. Argentina ya está lista para enfrentar a Bélgica. Basanta reemplazará a Rojo y resta definir el equipo que saldrá a la cancha en busca de las semifinales. El Kun Agüero recibió la alta médica y va a estar en el banco. Ellos estaban con la hija de Tití Fernández en el mismo auto y llegaron a Buenos Aires. Se trata de los productores que la llevaban hacia Belo Horizonte después del partido de Argentina en San Pablo. Afirman que el choque no fue un accidente, que se trató de una maniobra mortal. Desbarataron a dos peligrosas bandas que cometían entraderas en el conurbano. Usaban ametralladoras y autos de lujo para pasar inadvertidos como era el sofisticado armamento de los delincuentes. Todo daría a entender que no se trató de un secuestro justamente, sino más bien de un intento de robo automotor que concluyó de manera efectiva, al menos de parte de los delincuentes. Algo realmente impensado para este joven jugador de rugby de las superiores del Olivos Rugby Club.